Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. De Cereta Vares lanza espeluznante predicción sobre un político mexicano. Dio detalles de cómo será este suceso. De Cereta Vares lanzó una predicción que pondría a temblar al menos a un político mexicano. En un video se ve a la vidente colombiana diciendo que ve que habrá una situación que tiene que ver con dos políticos que estarán involucrados en un problema internacional. Asimismo, aseguró que ello tendría que ver con problemas de desvíos de dinero o mal uso de los recursos públicos y que uno de los protagonistas es un expresidente de México. También comentó que el exmandatario mexicano irá preso, debido a un intercambio, pues uno de los que movía el dinero hará un trato con autoridades y dirá a detalle lo que sabe del expresidente. Suscríbete y activa la campanita para más videos.